Esta sección se enmarca en la asignatura didáctica del texto argumentativo de la licenciatura en español literatura. Dicho espacio académico cumplió una función vital en el seno de la investigación, puesto que su objeto fue favorecer la producción de textos argumentativos en estudiantes de quinto semestre, en especial el género discursivo ensayo. Decimos que es preponderante no sólo por lo que supone escribir argumentativamente, sino porque además se buscó favorecer el desarrollo de competencias comunicativas que les permitieran a los estudiantes tomar decisiones y aportarles significativamente a la sociedad, es decir, desarrollar el pensamiento crítico. Y eso no es nada sencillo, como ustedes lo saben. Allí hay ya un componente ético de argumentación. Ustedes, por lo tanto, van a localizar en esta parte un grupo de actividades que les van a permitir enfrentarse a la compleja tarea de construir tipos de argumentos, reconocer falacias, estructurar un texto argumentativo y pautarlo al punto de seguir procesos paulatinos y progresivos complejos para escribir ensayos de calidad, para escribir ensayos académicos. Así pues, los invito a pasar.